El Real Decreto de Prescripción Enfermera pasó, antes de su aprobación, por intensas negociaciones que en el último momento dieron lugar a un vuelco sobre lo pactado por la presión del colectivo médico. En esta mesa redonda, los principales actores de esa mesa negociadora explican el porqué del cambio de postura del Gobierno. El Real Decreto que se publicó finalmente modifica solo un artículo pero de manera sustancial y cambia el sentido completamente de todo el espíritu y el contenido de la negociación. Incluso contradice aspectos esenciales que ya estaban negociados y que siguen reflejados en el Real Decreto. Por tanto, para nosotros fue el ejemplo claro de que un Gobierno traicionó a la profesión de enfermería. Presiones que obligaron a modificar el artículo 3.2 que regula la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las enfermeras. No deja a la enfermera basarse en un protocolo que será consensuado conjuntamente con otras profesiones, sino que previamente tiene que haber un diagnóstico del médico, tiene que haber una prescripción y que posteriormente además este tiene que hacer el seguimiento. Por lo tanto, vacía de contenido toda la parte de prescripción colaborativa. Una vez aprobado el Real Decreto y con la mayoría de las comunidades autónomas en contra, la solución para los invitados de esta mesa redonda pasa por llegar a un acuerdo político que consiga la derogación del artículo más controvertido. Llevamos desde que se publicó el Real Decreto, hablando con todos los partidos políticos, intentando comprometerlo en que el Real Decreto tiene que modificarse y para ser respetuoso con lo que se ha negociado. Y eso sí, también tenemos que dejarlo claro si se abre una nueva negociación. O bien, a través de un Real Decreto, modificar el Real Decreto o poner en marcha la efectiva transposición de la directiva europea que nos otorga la competencia profesional del diagnóstico y del tratamiento en nuestro ámbito de competencia. Una medida que daría la oportunidad a la enfermería de seguir el camino de la comunidad andaluza, donde la prescripción enfermera es una realidad desde el 2009. El tema del avance competencial enfermero, en este caso en concreto, en el aspecto de la prescripción, solamente tiene un fin y es ofrecer una asistencia más eficiente y acercar los servicios a los pacientes ofrecidos por el proveedor, que mejor se los puede ofrecer en cada momento, que más ágil respuesta puede ofrecer y que competencialmente también pueda. Las enfermeras andaluzas prescriben cerca de 3 millones de productos al año. Solo la prescripción de pañales y tiras reactivas permite ahorrar cerca de 60.000 euros anuales.